¿Qué tal? Estamos en vivo para ustedes y vamos a ver este helicóptero que siempre conduce a Miguel Molina. Es el gerente propietario, dueño, es una persona que colabora mucho en el club de Honduras. Ahí estamos viendo el helicóptero a las personas que vienen llegando a través de Maya TV, el más grande en música, entretenimiento.